M10R Pues sí, la M10R significa la quinta M10 ya que tenemos en la familia y bueno pues hay que tener en cuenta una cosa históricamente y sobre todo desde 1954 la aparición de cualquier M en aquel caso, en aquel año fue la M3 en el mercado pues siempre suponía una revolución o un acontecimiento con bastante expectación porque bueno pues siempre era algo como muy revolucionario con esta expectación que os comento la revolución quizá hoy en la fotografía ningún fabricante puede montar nada revolucionario porque está casi todo inventado pero sí que es cierto que esta M10R un poco la tendencia que también tiene otras marcas en la actualidad ha ido buscando un poco esa R que significaría pues eso, R de retro que podría ser una cámara muy clásica, muy retro pero no, hace referencia a resolución es una R en la cual han querido hacer esta especie de versión con alta resolución y estamos hablando de lo que monta por aquí atrás detrás de este obturador maravilloso que veis por aquí y del cual también hablaremos ahora pues un sensor de 40 millones de píxeles y esa es la característica fundamental y vital con respecto a sus hermanas de gama sabéis que tenemos M10, M10P y luego las que son un poquito más especiales como la M10D y la M10 Monochrome de la cual no damos abasto a vender todas las unidades y la gran demanda que tiene este producto Monochrome pero en cualquier caso esta M10R sí que está muy bien pensada y tirada de cara un poco a utilizarla pues a aquellas personas que vayan buscando la máxima resolución posible que ofrece un sensor de estas características hemos podido y de hecho me veréis un poco en el set de verano en el cual me encuentro hoy porque hemos podido disfrutar de ella haciendo unas fotos por la maravillosa ciudad de Cádiz y de luego bueno pues aquí iremos pasando una serie de ellas y nos hemos encontrado con algo que realmente nos parece fantástico en cuanto a que a lo que ya era muy bueno nos encontramos con una calidad y una cantidad en el detalle que es espectacular o sea en ese sentido creo que Leica una vez más sí que nos puede haber sorprendido porque realmente la suma de este sensor con la delicia de lo que son los cristales y la calidad de los objetivos Leica hace que nos encontremos un resultado fantástico y francamente bueno el manejo de la cámara realmente no os va a sorprender mucho porque quienes estéis acostumbrados un poco a la M10 que conserva el mismo cuerpo esta delgadez que se consiguió con todas las M10 que ya recordar cuando hicimos la review de esta primera M10 que salió era la cosa más destacable lo que habían conseguido reducirlo asemejándose ya mucho a lo que son las semi históricamente de película y de aquí en este caso la M10 pues R consigue o mantiene mejor dicho pues ese aspecto de hecho la cámara o sea lo que si nos fijamos aquí en donde pone realmente Leica M10 R pues con respecto a las hermanas de gamba poco vamos a notar la diferencia pero realmente se asemejan realmente todas un poco parecidas la máquina pues siempre se compone de estos tres botones que veis aquí es un diseño totalmente minimalista tenemos posibilidad de arrancar el light view la pantalla es de 3 pulgadas táctil y que de alguna manera nos permite y nos ayuda pues tanto en el enfoque pues si vamos a hacer un enfoque manual a través de ella pues lo podemos hacer sin ningún tipo de problema utilizando el focus picnic que realmente pues hace que sea pues bastante fácil y sencillo por supuesto podemos utilizar también el visor que es una de las señas de identidad de la línea M visor telemétrico que nos permite bueno pues a través de este dispositivo pues hacer el enfoque haciendo coincidir los dos cuadritos y conseguir hacer resultados por francamente bueno ahora que la oigo obturar, disparar realmente es otra de las cosas otra de las señas de identidad de la cámara es ese obturador silencioso que bueno si lo escucháis es una auténtica si lo escucháis o no lo escucháis porque es tan silencioso que es difícilmente apreciable y de luego es una de las cosas que realmente hace que estas máquinas sean francamente buenas en esto es decir, si queremos pasar desapercibido fotografía callejera quizás sea un poco la reina de la fiesta en ese sentido porque es súper discreta en cuanto al diseño en cuanto al formato también en cuanto a los tamaños a las dimensiones lo piden un poquito todo y luego pues este disparo totalmente silencioso ultra silencioso hace que pues la discreción sea una de sus mayores digamos virtudes Madding German y también creo que es un dato muy importante os lo he dicho muchas veces cuando hablo de Leica que se trata tenía la oportunidad de visitar la fábrica en varias ocasiones y os puedo decir que la pulcritud y con la manera que se tiene de fabricar allí el producto pues entiendo un poco también en muchas ocasiones lo que cuestan este tipo de cámaras porque realmente la excelencia en cuanto a todos los acabados en cuanto a todas las maneras de los procesos digamos de fabricación tanto de lentes como de cámaras es tan sumamente buena que de luego hace que el resultado final pues sea el que sea que es buscar un poco la excelencia hablando de lentes bueno pues hablar de Leica y hablar de los objetivos Leica M10 pues creo como este 35 Sumilux 1.4 que de luego es una auténtica un objetivo clásico tradicional y una auténtica en gozadas con el que he podido hacer estas fotos que estáis viendo por aquí y siempre un poco hablo de esas joyas ópticas porque realmente lo que se consigue con esto son unos resultados francamente buenos y volviendo un poco a las características de estos 40,89 millones de píxeles que es la resolución exacta lo que consigue Leica con esto es realmente algo que no es tan fácil de conseguir que es conseguir tener una mayor resolución pero ojo sin limitar el rendimiento cuando utilizamos esos ISOs más elevados el rango de ISO igual que sus hermanas de familia está entre los 100 y los 50.000 ISO y aún utilizando esos ISOs más elevados vamos a conseguir ayer hacíamos fotos entre 1.200 y 1.400 y desde luego os puedo contar que es increíblemente buena la manera que tiene de resolver a esos ISOs más elevados con ausencia de ruido y bueno fotografiando con baja iluminación los resultados final realmente es fantástico para ello la cámara pues viene con un maestro es el típico procesador de Leica maestro de segunda o maestro 2 y bueno pues siempre estos maestros van un poco adaptándose al modelo de cámara en este caso al ser un sensor de 40 millones de píxeles pues han hecho un esfuerzo extra para conseguir esto que os acabo de explicar que es mayor resolución incluso con ISOs elevados y esto en una cámara de 40 millones de píxeles pues siempre es mucho más complicado cuando partimos de una cámara con menor resolución como puedan ser sus hermanas de 24 millones de píxeles como en la caso de la M10 o M10p el rango dinámico es todas las cosas que hemos podido comprobar que es altísimo es un rango dinámico que nos va a permitir pues recuperar fotos incluso con bastantes sub exposiciones sobre exposición y que de luego hace que sea otra de las cosas a destacar de esta M10 M10R quiero decir y luego bueno pues un poco por ir acabando comentaros que la cámara pues aún con este aspecto clásico de toda la vida muy leikero en cuanto a todo está perfectamente pensada para que tenga la conectividad a nuestros dispositivos inteligentes tipo el teléfono móvil para poder conseguir pues a través de la aplicación app Leica Fotos pues hacer esa interconexión cámara teléfono para poder conseguir todo este tipo de detalle no entro en los detalles como puede ser la ruedecita esta del ISO que ya es un poco lo que conocíamos y veíamos en el resto de la gama el botón en el cual vamos a poder poner la diferente velocidad de obturación el encendido y apagado de la cámara la ruedecita para poder manejarla el manejo es realmente sencillo o sea siempre lo digo manejar una Leica M realmente es una cosa que dentro de lo que es la dificultad y el adaptarte un poco al telémetro insisto a través del light view como estáis viendo ahí pues es relativamente fácil incluso hacerlo a través de la propia pantalla en ese modo de visión directa pero en cualquier caso a los más clásicos que nos gusta mejor aquí poner el telémetro y hacer coincidir estos dos cuadritos por los resultados obtenidos realmente son los mismos como no puede ser de otra manera y bueno pues un poco compartiendo con el resto de la gama bueno tarjetas SD como es por aquí la batería es un poco también la que venía utilizando el resto de la gama cargador por supuesto es el mismo también toda la gama de accesorios aquí tengo este maravilloso estuche ONA de la serie ONA de Leica que luego es el que está utilizando durante este pequeño viaje y pequeña prueba que hemos podido hacer del producto y luego pues la discreción insiste un poco lo mismo la comodidad y también el diseño un estuche que es una auténtica gozada y poco más os cuento bueno como siempre si os ha gustado el vídeo os pido el like que siempre hago en las redes sociales estas que aparecen por aquí abajo fundamental, vital, necesaria es que suscribáis alguna de ellas o que nos sigáis simplemente para poder estar al tanto de todas las novedades que están en el mercado ofertas y promociones que siempre anunciamos a través de ellas y bueno si no estáis suscritos a este canal de YouTube pues ya sabéis campanita con una flechita que aparece por aquí abajo activada para que os lleguen las notificaciones de todos los vídeos que hacemos y bueno pues será también la mejor manera de que cuando salga un producto al mercado como es en el caso de la M10R pues lo tengáis en vuestra casa pues a través de este canal así que nada más Fotografía Nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos